Buenos días a todos y bienvenidos. Comenzamos hoy con la última sesión del máster de Energía Renovables y Mercado Energético, sesión de presentación de vuestros proyectos y lo primero de todo daros la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Simplemente un par de recomendaciones, que estéis tranquilos y que, bueno, pues miráis bien el tiempo. Sin más, paso el testigo al primer grupo para que comience con la presentación de los proyectos, cuando quieráis. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a tratar nuestro proyecto, que se trata de un análisis comparativo de implementación de un parque eólico marino, tanto en Reino Unido como en Canarias. Bien, el grupo lo componemos Agustina Penarta, Antonio Díaz, Óscar Deniz y yo, que es el reto de arriba, y hemos sido tutorados por Juan Amates. Bien, aquí podemos observar los diferentes puntos que vamos a abordar en la presentación. Una primera parte de antecedentes y selección del emplazamiento, que me encargaré yo. Un diseño de la instalación, además una tecnología de cimentaciones por parte de Óscar. Logística e instalación, además de un estudio de impacto mental por parte de Antonio. Y para terminar, análisis económico y financiero, además de unas conclusiones del proyecto por parte de Agustina. Bien, como he dicho, el objetivo del proyecto es la instalación, el análisis para la instalación de un parque eólico, tanto en Reino Unido como en Canarias. Este parque será en los dos emplazamientos de las mismas características de 200 MW de potencia. Pero, ¿por qué hemos elegido estos emplazamientos? Bien, en primer lugar, Reino Unido lo hemos seleccionado debido a que tiene el mercado offshore más desarrollado del mundo. Y esto no es ninguna casualidad. Se debe principalmente al modelo energético del país que se está desarrollando hacia vías de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En este país, los encargados de regular el sistema eléctrico son tanto el Ogen como el Departamento de Energía y Cambio Climático, que además gestionan un sistema de certificados verdes llamados Certificate for Difference, los cuales dotan a las energías renovables de un apoyo económico. Bien, gracias a estos dos puntos, reducción de gases y certificado verde, estas energías se han desarrollado en los últimos años. Como podemos ver en esta gráfica de generación de energías renovables en los últimos años. Podemos ver que ha aumentado notablemente. Bien, se ha acentuado sobre todo en la eólica offshore, debido a esta imagen sacada de Chrome State, que se trata de un sistema a base de rondas de licenciamiento donde se seleccionan las áreas con las mejores características en el Reino Unido para la implementación de esta tecnología. Bien, también hay que tener en cuenta el impacto de la sociedad acerca de estas tecnologías. Que también, según un estudio de Kronstein, a base de una encuesta, nos damos cuenta de que es sumamente apoyadas estas tecnologías en el Reino Unido. Bien, el caso español es completamente diferente. No existe una regulación acerca de la eólica Oso, por lo que hemos decidido escoger este país, en primer lugar, por las Islas Canarias, debido a que el coste de generación en esta peninsular es muy elevado. Por lo que este tipo de tecnologías reducirían este coste. Y por el recurso eólico que presenta. Por este mapa realizado por la IDAE, podemos observar como en diferentes puntos del archipiélago tenemos un buen recurso eólico. Bien, pero ¿cómo estamos en seguros de que puede funcionar esta tecnología aquí? Para ello nos hemos apoyado en dos proyectos. El primero, inaugurado el año pasado por el ministro de Industria, se trata de un aerogenerador de Gamesa de 5 megavatios instalado en el puerto de Alinaga en Gran Canaria. Además, existe otro proyecto aprobado recientemente por la Comisión Europea, por el cual se va a instalar en Gran Canaria cinco aerogeneradores de 5 megavatios de potencia con una tipología de cimentación flotante. También hay que tener en cuenta el impacto de la sociedad en las islas, donde podemos observar que son muy reacios a las plataformas petrólíferas y apoyan mucho, en una medida, a las energías renovables. Bien, para la selección del emplazamiento, en concreto en la zona del Reino Unido, se ha analizado la zona de Gales, donde tendremos un recurso eólico medio-medio, además que sus características batimétricas rondan una profundidad en torno a 25 metros. Por lo tanto, la selección final de nuestro emplazamiento está designada al sur de Swansea, en el canal de Bristol. Bien, en el caso de España, en concreto de las Islas Canarias, se ha analizado también el recurso según el mapa que vimos antes de la edad. Por lo tanto, hemos elegido la isla de Gran Canaria, debido, en primera parte, a que presenta un recurso medio-alto, además de que sus características batimétricas rondan una profundidad en torno a 70 a 100 metros. Por lo que la designación final se encontrará en el sureste de esta isla, también teniendo en cuenta los proyectos anteriormente citados. Y a continuación, Óscar va a hablarnos del diseño de la instalación. Buenos días, como bien ha dicho Alberto, voy a hablar del diseño de la instalación. En primer lugar, vamos a proceder a la selección de la turbina y para ello hemos escogido las dos turbinas más implementadas en el mercado offshore, como son y como podemos ver en la figura, que son bestas y siemen. Para ello, mediante el programa de WAAS, se ha identificado la característica de recursos ólicos como zona de tipo clase 1, por lo tanto, las turbinas que se van a comprobar son de la misma clase. Como podemos comprobar, mediante el programa, como bien he dicho, del WAAS, se puede notar que tenemos mayor generación para la máquina de siemens y, por lo tanto, mayores horas netas. Aquí tenemos los datos técnicos de la máquina de dicha, que será de 4 megavatios y decir, bueno, que es una versión mejorada de la 3.6, que es la más implementada en el mercado offshore y con la curva de potencia. Mediante el WAAS hemos realizado diferentes configuraciones para ver cuál era la mejor. En el caso de Reino Unido, debido a la batimetría y las diferentes direcciones del viento, hemos podido hacer tres configuraciones. En el caso de Gran Canaria, como bien ha dicho Alberto, hay una difícil batimetría, por lo que en pocos kilómetros de costa tenemos profundidades de mil metros, por lo que se ha seleccionado en el caso de Reino Unido la configuración 2, que nos da mayor generación. En el caso de Gran Canaria, como bien he dicho, una única solución posible. Cada parque va a contar con 200 megavatios, con 50 aerogeneradores de 4 megavatios. Luego, la potencia aparente, teniendo en cuenta un factor de potencia de 0,9, va a ser de 222 megabeas. Y una limitación que vamos a tener dentro de la red interna va a ser la capacidad que tiene las cerdas de media tensión, que es de 630 amperios, lo que nos va a condicionar a la hora de poner aerogeneradores por circuito, que va a ser de 8. Aquí podemos comprobar el hallado definitivo de ambos parques. En el caso de Gales hemos tenido facilidades, por lo dicho. Y en el caso de Gran Canaria hemos hecho un estudio en más profundidad y podemos comprobar que los circuitos menos cargados se van a encontrar más alejados para cumplir con las condiciones de caída de tensión. Y el circuito de 8 aerogeneradores que está más cargado se colocará de forma estratégica y se colocará lo más cercano a la subestación offshore posible. Hemos utilizado un cable de ABB que soporta una tensión de hasta 35 kV y el cable va a operar a 33 kV para disminuir pérdidas por efecto Joule. Como he dicho, hemos hecho un dimensionamiento del cableado. La mayor caída de tensión es de 224, respetando el 3% como máximo de la caída de tensión y las pérdidas de un 1%. Cada parque va a contar con una subestación offshore. Estará directamente relacionado con el punto de subestación en tierra, ya que es como vamos a evacuar. En el caso de Gran Canaria y sacado de R eléctrica tenemos los mapas de la subestación en tierra en Gran Canaria, concretamente en el barranco de Tirajana, con líneas de evacuación de 220 kV. Y en el caso de Reino Unido, en Swansea, tenemos una subestación de 132 kV con líneas de evacuación de la misma tensión. Cada subestación va a contar con dos transformadores de 120 Mb, con un total de 240, muy superior a la instalada. Cada transformador va a tener tres desvanados, uno de alta tensión y dos de media tensión, que irán unidos por el método de la barra partida. Esto se hace a modo que en el fallo de un transformador se pueda seguir evacuando la generación y el neutro de media tensión se va a hacer con la conexión de tierra. La red de alta tensión va a ser de las subestaciones offshore hasta la de tierra. Tendrá parte submarina y parte subterránea, como podemos ver en la siguiente figura, las sesiones y que respeta la caída de tensión. Muy importante dentro de la red interna, tener en cuenta dos tipos de cableado. Va a ser el estático, que va a ser bajo lecho marino, y el dinámico, que hay que tener en cuenta que para evitar que se enrede y evitar indisponibilidad del parque, se va a colocar una especie de flotadores sumergibles para evitar esto. La tecnología de cimentaciones. Este punto va a ser muy importante para nuestro proyecto, ya que va a tener un gran peso la parte económica. Como podemos observar la figura, el monopilote es la cimentación más implantada, y para la selección hemos tenido tres puntos muy importantes en cuenta, como son la profundidad, las condiciones geotécnicas y la tipología del mar. En el caso de Gales tenemos profundidades medias de 25 metros, el fondo marino está constituido por arcillas y arenas, por lo que no presenta sustratos duros, lo que se puede hacer un buen hincado de una cimentación. La tipología de mar es un mar bastante severo y tiene una carrera de mar de 12 metros en un intervalo corto de tiempo, por lo tanto se ha optado por el monopilote, y en el caso de las Islas Canarias, con profundidades en torno a 75 y 100 metros, se hace inviable totalmente la instalación de una cimentación, por lo que hemos optado por la plataforma flotante. Para la cimentación se va a hacer una instalación dirigida desde una plataforma Jack-up, como vemos a continuación, el hincado será con martillo hidráulico, y bueno, el canal de Bristol presenta baja salinidad, pero habrá que tener en cuenta la corrosión, por lo que se va a proteger con un ánodo de sacrificio, las partes metálicas se van a pintar con pinturas anticorrosivas, y como bien he dicho antes, tratándose de un mar bravo y con arena y arcilla, que tener en cuenta la erosión del suelo, por lo que para reducir este efecto erosivo, se van a colocar escolleras. Para las Islas Canarias tenemos tres tecnologías para las flotantes, la SPAR la desechamos, ya que es para altas profundidades, las TLP presentan complejidades técnicas, por lo que hemos optado por las semisubringibles. Tiene varias tecnologías, pero la más desarrollada es la Windflow, y como podemos ver a continuación, se trata de tres columnas unidas por una estructura de celosía, y se debe dimensionar bastante bien para el hecho de que los lastres hagan efectiva el equilibrio de dicha plataforma. Bueno, las plataformas flotantes tendrán que ir ancladas al suelo marino para que se mantengan fijas en su posición final, por lo tanto contará con cuatro catenarias, una por cada columna, la columna que soporta el aerogenerador va a disponer de dos, ya que tiene mayor peso. Para la accesibilidad, hemos tenido en cuenta los momentos de accesibilidad, aquellos momentos en los cuales la altura de ola no supera el 1,5 metros, por lo tanto en Gran Canaria tenemos una disponibilidad de 58%, por lo tanto vamos a tener sistemas de accesibilidad dinámicos y estáticos, en este caso en la figura vemos un acceso estático, y en el caso de Gales tenemos una disponibilidad del 44%, en este caso solo se va a poder adaptar al sistema dinámico, como vemos en la figura. Y aquí vamos a hablar de la logística y del estudio en parte del mercado. Bueno, pues a continuación yo voy a hablar sobre la logística del proyecto y la instalación que hemos realizado en el proyecto. En primer lugar, para la logística, el primer punto que tuvimos que estudiar fue la presencia de elementos lineales, de infraestructuras lineales, ya que estos podían limitarnos a la hora de realizar el transporte de los distintos equipos o de los aerogeneradores. Gracias a que estamos trabajando en IRLAS no vamos a tener la presencia de ninguno de estos equipos, de ninguno de estas infraestructuras, ya sea en forma de fuentes o de adultos. Además, procedimos a realizar el estudio de los distintos puertos de la zona que nos van a servir como base de operaciones. En Reino Unido estudiamos el puerto de Cardiff, de Bristol y de Newport y en el caso de las Islas Canarias estudiamos el puerto de Salinetas, de La Luz y de Alinaga. ¿Pero con cuáles nos quedamos? Fundamentalmente nos quedamos con uno en cada sitio. En caso de Reino Unido nos quedamos con Bristol y en el caso de las Islas Canarias nos quedamos con el puerto de La Luz. ¿Pero por qué nos quedamos con estos puertos? ¿Y cuáles son las ventajas que nos van a dar? En el caso del puerto de La Luz, la principal ventaja que tenemos es Asticam. Asticam es una empresa que se encarga de la reparación y del mantenimiento de barcos y posee un conjunto de gradas que nos van a servir para la construcción de la estructura flotante, como veremos posteriormente. Además, también vamos a tener un puerto de gran tamaño con una infraestructura asociada relativa a la carga y descarga de contenedores, lo que va a ser una gran ventaja para poder realizar el almacenamiento y la construcción de los equipos. En el caso del puerto de Bristol, fue más sencillo, debido principalmente a que la infraestructura portuaria de la zona de Gales es bastante deficitaria, por lo que empleamos el puerto de Bristol, ya que es el puerto más avanzado de la zona, ya que es el puerto que pensamos en barcos de mayor calado y con un mayor tonelaje. Además, también tiene una industria secundaria que está asociada, por lo que podremos tener un espacio para el almacenamiento. Y una cosa que hay que destacar es que el puerto de Bristol emplea un conjunto de diques y un conjunto de galesclusas debido a la carrera de mar que tiene y al movimiento de las mareas, siendo esta carrera de mar de 12 metros. Y una de las ventajas también que nos da el puerto de Bristol debido a estas remodelaciones que ha sufrido recientemente o que también podemos realizar en el futuro es que las compuertas permiten acceso a nuestros barcos. Y en el puerto de Bristol, ¿dónde realizaremos la instalación? Bueno, ¿dónde realizaremos el almacenamiento, mejor dicho? Lo realizaremos principalmente en los muelles de Abum Mouth y para ello emplearemos grudas de cadenas, pontonas y un barco de jacar. El procedimiento que se realizará para la instalación sea cualquier procedimiento estándar que sea realizado ya para cualquier otro parque eólico offshore con monopilotes y vamos a centrarnos más en el de Gran Canaria o el Puerto de la Luz, ya que vamos a realizar un par de 50 turbinas con escritura flotante y queremos verlo más profundidad. Este sería un diagrama de cómo sería el futuro del puerto y cómo sería el proceso de instalación. Podemos ver cinco puntos claramente diferenciados. El primero sería la descarga de los materiales, en donde empleando grudas descargaríamos los materiales de los barcos. En segundo lugar, realizaríamos una zona de almacenamiento. Para ello tendríamos un contrato bilateral con Tenemar, una prasa que se encarga de la carga y descarga de contenedores y usaríamos una parte o alquilaríamos una de sus partes para realizar este almacenamiento. Y en tercer lugar, lo que se realizaría es proceder a la construcción de la estructura flotante. Esta estructura flotante la construiríamos empleando una grúa transteiner o un puente grúa que en su caso nos serviría para realizar tanto el ensamblaje como la construcción de esta estructura. Para ello, en el vídeo se ha visto que usaríamos un dique seco, pero en nuestro caso nosotros usaríamos una grada. ¿Y qué es una grada? Se entiende como una grada aquella cuesta o superficie con una determinada inclinación, con un conjunto de raíles que nos serviría para extraer el barco del agua, realizar las reparaciones, realizar el montaje y posteriormente realizar la botadura como se vería en la imagen. Y en el punto cuatro, ¿qué es lo que vamos a realizar? Sería el procedimiento de instalación del aerogenerador a la estructura flotante. Además, gracias a la estructura de triángulo equilátero que tiene la estructura wind float, podríamos poner o situar el vértice en el que se va a colocar el aerogenerador lo más cerca posible de lo que sería el puerto o el muelle. De forma que podríamos reducir los tiempos de instalación y también reducir la longitud del brazo de la grúa. ¿Y cuál sería el último punto? El último punto sería el commissioning o el envío del aerogenerador hasta el punto final. En nuestro caso, se encontraría 24 millas náuticas y realizaríamos el envío de este aerogenerador usando dos embarcaciones. Una nos serviría para corregir la dirección y la otra nos serviría como embarcación para realizar el arrastre. También se procedería realizar la conexión del aerogenerador al circuito interno y consecutivamente se realizarían las distintas pruebas para ver si el aerogenerador funcionase. Y finalmente, yo os voy a explicar el estudio de impacto ambiental. Este va a ser importante ya que si no conseguimos una declaración de impacto positiva no podemos llegar a realizar nuestro parque eólico. ¿Y cuáles son los procesos que vamos a tener que realizar? El primer proceso será un estudio de la normativa de aplicación en cada uno de los parques para ver cuáles van a ser los procesos que tenemos que realizar. Y el segundo punto será un periodo de consultas previas con las principales entidades de las zonas, ya sean organismos públicos o privados. Tras tener ya las consultas realizadas por los distintos organismos, realizaríamos lo que sería el estudio propiamente dicho, estudiando tanto el medio abiótico, biótico y el medio socioeconómico. Dentro del medio abiótico estudiaríamos la geología, geomorfología y el clima. Dentro del medio socioeconómico, el patrimonio cultural, la afectación y las infraestructuras. Y finalmente dentro del medio abiótico la fauna, las flores y los parques naturales. Pero ¿cuál será el que resulte más afectado? El más afectado será la fauna, debido a que ambas zonas tienen una gran diversidad tanto de hábitat como de especies. Siendo, por ejemplo, en el caso de Gales, algunas especies de las que podemos encontrar que se encuentran en peligro, la foca gris, como la que se encuentra abajo, o el frailecillo común, que es una ave muy carismática de la zona y que un impacto sobre ella causaría un gran dolor sobre la población de Gales. En segundo lugar, en el caso de Canarias, debido a su característica como isla y a estar tan lejana de África, se ha dado lugar a que se han dado unos hábitats especiales y ha dado lugar también a la presencia de endemismos. Entendiendo como endemismo aquella especie que ha evolucionado a partir de otras y que debido a esta evolución ha generado que solamente sea única en este sitio. Entonces, un impacto sobre estas especies sería de una gran importancia. Algunas especies en peligro son, por ejemplo, la tortuga boba, la tortuga verde o, por ejemplo, el tiburrón blanco, que también podemos encontrar en estas zonas. Si realizaríamos, después del estudio, una identificación de los impactos, una valoración de estos, clasificándolos en compatibles, moderados, severos e incompatibles. En el caso de que tuviésemos un impacto incompatible, no se podía realizar el proyecto, en nuestro caso no se ha tenido ningún impacto incompatible y los impactos severos se han podido localizar en la fauna. Hay que destacar que aunque los impactos severos sean iguales, si hayan obtenido impacto severo en la fauna para ambos parques, en el caso de Canarias el impacto, aunque se clasifique como severo, sería menor ya que la estructura flotante no es tan agresiva como el medio. Aún así, debido a la presencia de estos impactos, deberemos realizar un conjunto de medidas minimizadoras para reducir la magnitud. Como, por ejemplo, tenemos que destacar el empleo de tierra para una regeneración posterior, la regeneración de las zonas de gradas, evitar corredos migratorios o la creación de escondites en las zonas para favorecer la repoblación. Y, finalmente, para controlar estas medidas, lo que realizaríamos sería un plan de vigilancia ambiental, que lo realizaríamos a modo de fichas, realizando este tanto en la fase de reconstrucción como en la fase de explotación. Y ya en caso de que tuviésemos una fase de desmantelamiento, que no ha sido plantada en el proyecto, en el caso del parque de Canarias sería más sencilla y sería más ventajosa económicamente, ya que los impactos han sido más moderados. Y, a continuación, os dejo con la esquina para explicar la parte corona. Bueno, como hemos comentado antes, vamos a instalar dos parques eólicos de 200 megas cada uno, uno en Gales y otro en Canarias. Las diferencias principales son tres, como podemos ver en las tablas. La primera es en CAPEX. Mientras que el CAPEX de Gales es de 4,1 millones de euros por megas instalado, en Canarias es de 5,8. Esta diferencia es debido a que en Canarias utilizamos tecnologías de disimitación flotante, que están en un estadio menor de desarrollo y que es por eso que tienen un costo de inversión mucho más importante. Pero, por otro lado, podemos notar que en el OPEX la relación es contraria. En las cimentaciones flotantes tienen la posibilidad de ponerse reparaciones en tierra, es decir, remolcando el aerogenerado hasta el puerto para realizarse reparaciones mayores ahí, por lo que cerrarían muchos costos. Otra diferencia es el precio de venta. En el caso de Gales estimamos un precio medio de venta de 190 euros por megavatio hora. En el caso de Canarias la relación fue tan sencilla y lo voy a explicar más adelante. Como comentaba antes, la principal diferencia es en CAPEX. En este gráfico que podemos ver aquí podemos notar la diferencia en los pesos de las cimentaciones. Mientras que en el caso de Canarias las cimentaciones pesan un 29%, en el caso de Gales solamente un 13%. Es por eso que al aumentar el desarrollo de las tecnologías flotantes podríamos disminuir mucho el CAPEX de este tipo de tecnologías. Para las cifinancías tuvimos en cuenta tres cosas. En primer lugar, tomamos hipótesis conservadoras. Es decir, ante la posibilidad de tomar dos valores distintos optamos por el más perjudicial para nuestro proyecto. Debido a que al ser un proyecto de tan alto CAPEX hay que minimizar los riesgos, esto es una buena forma de hacerlo. Además, tomamos el caso de 100% de equity debido a, para concentrarnos directamente en lo que es la vía del proyecto y no meter endeudamientos que podrían distorsionar un poco el análisis. Y como tercer punto, ya metiéndonos en el análisis financiero, optamos por elegir a partir de que teníamos 100% de equity el modelo CAPEX para acelerar la UAC. Como vamos aquí abajo, la diferencia es sustancial. Tenemos 6,8% en Gales y 13,6% en Canarias. Esto es debido a principalmente que la industria en Canarias no está desarrollada, no hay ningún tipo de proyecto parecido en España, lo cual aumenta mucho el riesgo y es por eso que exige una tasa mucho más ambiciosa. Habiendo calculado los flujos financieros con los flujos de fondos, con los datos que hablamos al principio, más la tasa que vimos recién, podemos calcular el BAN y el TIR. Como vemos en el caso de Gales, el TIR es del 9%, 9,22% y el BAN es muy positivo. Lo cual está dentro de los rangos aceptables. Por lo general, las TIR para estos tipos de proyectos van desde 9 a 15% y dos puntos por encima del UAC, lo cual en nuestro caso se da. En el caso de Canarias, como dije antes, el escenario es un poco más complicado. Al no poder determinar un precio realista para la venta de nuestra electricidad, tuvimos que suponer tres escenarios distintos. En el primer caso, vamos a hacer un escenario teniendo en cuenta el Real Decreto 413-2014. El segundo, con una posible retribución de incentivo a Canarias. Y el tercero, analizar las condiciones necesarias que deberían suceder para que este proyecto fuera necesario y rentable. En el primer escenario, como podemos ver, analizamos una respuesta de retribución de 75 euros por megavatio hora. Que claramente va muy negativo y la TIR muy negativa. Esto es debido a que la legislación actual no contempla inversiones en offshore y que la retribución de la inversión se hace en base a unas instalaciones base que tienen como CAPEX muy inferior a lo que estamos acostumbrados en offshore. En el segundo escenario, tuvimos en cuenta la supuesta retribución potencial que está en estadio de borrador para Canarias, que sumaría 85 euros por megavatio hora a la retribución que analizábamos recién. En este caso, la conclusión es un poco menos desmotivante. La TIR es como a 21% y el WAC es menos negativo. Pero aquí nos hizo plantear que quizás el problema no era tanto el precio de venta, sino otros factores que también estaban arruinando el proyecto. Entonces, para analizar, para pensar en qué debería pasar para que este proyecto fuera rentable, hicimos una análisis de sensibilidad primero en cuanto a precio. Es decir, con las inversiones actuales y el WAC actual, ¿cómo debería hacer para que el banco fuera positivo el precio? Nos dio un precio, que ahí no sé si se llega a ver bien, de 250 euros en megavatio hora. Lo cual es ilógico, dado que los costes actuales de generación a partir de combustibles fósiles son inferiores. Entonces, la solución está por otro lado. A partir de eso hicimos otro análisis de sensibilidad, esta vez de doble entrada, manteniendo el precio de venta en 160 euros en megavatio hora, como sería la posibilidad con la retribución de Canarias, y analizamos la sensibilidad sobre el WAC y la inversión. Y dio como resultado que, de disminirse la inversión un 10% y un WAC un 30%, el proyecto sería rentable. Lo cual es bastante esperanzador, dado que las tecnologías flotantes están en un momento temprano en su desarrollo y es posible la disminución de los costos. Y el WAC, en realidad, de existir una regulación específica para off-shot, una estabilidad regulatoria un poco más firme, se podría pensar en un descenso muy importante del WAC. Es por eso que llegamos a 100 conclusiones. Así terminamos y vamos a igual tiempo. En primer momento, podemos decir que, de acuerdo a la regulación actual, no estamos en condiciones de desarrollar este tipo de proyectos en España. Pero que es posible, mediante inversiones en el sector de investigación, de desarrollo e innovación, y de estableciendo una regulación más estable y específica para off-shot, es posible pensar que este tipo de proyectos puede ser rentable, debido a que los recursos y las condiciones naturales son más que suficientes para garantizar el éxito de los proyectos. Muchas gracias. Bueno, pues, enhorabuena. Por favor, los componentes del tribunal. Muchas gracias. Buenas, vamos, técnicamente no puedo decir nada, o sea, me ha parecido perfecto. Bueno, el último análisis hubiera llegado más allá, puesto en la parte que me toca, por haber estado muy directamente relacionada con el desarrollo de la nueva reglamentación, nuestras conclusiones al final han sido, no es viable hoy por hoy, está claro que en el decreto no queda contemplado, en la orden ministerial no queda contemplada una IT o un estándar por una eólica offshore, pero sí tenemos el criterio, porque el criterio al final se ha aplicado igual en el decreto, entonces, está perfecto. Ese último análisis de las variables, ¿qué se le ha pedido a todas las renovables? Queremos una rentabilidad del 7,398, ¿vale? Pero no queremos un precio de venta de 260, o sea, demostramos al final que lo que necesitamos con un precio razonable, que podía estar en esos 160, 150, ¿qué nos faltaría? Nos falta una ayuda a la inversión, ¿vale? Es decir, nos falta esa subvención, ¿de qué magnitud? ¿Qué representaría? Es decir, sería como decir, pues, este tipo de proyectos al final, no la I más D no tiene que ir cargada a la tarifa, sino que tiene que venir por otra vía de fondos, que tiene que ayudar a la inversión y que tiene que representar el 20, el 30% de esa ayuda a la inversión con un precio de venta, digamos, razonable. Pero vamos, enhorabuena, parece perfecto. Bueno, pues, yo también os doy mi enhorabuena. La verdad es que es un proyecto muy bien hecho, muy bien presentado, y por lo que toca a la tecnología, que ya no es mérito vuestro, espectacular. Tengo cuestiones y son cuestiones más de ignorancia mía que de cosas vuestras, ¿vale? Entonces, os pregunto más por aprender que por otra cosa. Lo primero que me ha llamado la atención, y siguiendo con lo que decía Carmen, entiendo que vuestra conclusión es, en Canarias no hay lugar ahora, y es más por un fallo normativo, si le podemos poner esa palabra, o por un problema político, y sin embargo el contraste es que en Gales, en Reino Unido, es justo al revés. Esa cuestión normativa está resuelta, el problema político ya no lo tienen, y a mí me ha llamado la atención que cuando hacéis el estudio de impacto ambiental, identificabais unos cuantos agentes, en España y en Reino Unido, los agentes de Reino Unido son universidades, he leído ahí dos universidades, el tercero ya no recuerdo cuál era. Sí, y sin embargo en España era justo al revés, había dos ayuntamientos y una organización social, es decir, en España con quien hay que discutir ahora son agentes políticos, y sin embargo en Reino Unido los agentes políticos ya han puesto el campo de juego limpio, y ahora quien entra son los técnicos. ¿Es así? ¿Lo he entendido bien? Te voy a decir, no era intencionado, simplemente era para que se viese que los distintos agentes eran, por decirlo de alguna forma, variados, pero como tú dices, Reino Unido, como hace tres gracias al proyecto, una cosa que averiguamos es que Reino Unido en materia de medio ambiente es el país más avanzado. De hecho, por ejemplo, leyes internacionales tienen 25 relativas al medio ambiente, y en realidad lo que tú tendrías que hacer cuando haces el proyecto es a toda persona afectada en el estudio de impacto ambiental tendrías que darle lo que serían estos periodos de consultas previas. O sea, ya sea una universidad, por ejemplo, una asociación de pescadores, una asociación ornitológica, porque quiere ver al frailecillo común, o también en su caso una asociación de avistamiento de cetáceos. El único problema es que suele decir mucho a las universidades también, ya que suelen ser las que más conocen el área. La Universidad de Bristol, por ejemplo, y la Universidad de Cardiff, fueron las que se encargaron de realizar un estudio de impacto ambiental en la zona, y por eso también las hemos colocado. Pero en realidad se tendría que decir a todo el mundo. También hay que destacar que el poder de las ONG en Reino Unido, de las ONG y de las universidades, es mucho mayor, desgraciadamente, que en España. En España tú si quieres hacer un proyecto y te viene a una universidad, porque yo he tenido la experiencia, te viene a una universidad y le dices que el estudio de impacto ambiental está mal o que no es viable porque hay un... En este caso pasó con el doblamiento a la M30. Había identificación de que había lince ibérico, dijeron que daba igual, se realizó. En cambio tú en Reino Unido, si encuentran que hay poca gris, no se realiza. Entonces, pero sí, en realidad el poder aquí lo tiene más el Gobierno y en Reino Unido lo tendrían más... Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta. Veo que el problema que tiene la instalación que estáis planteando en Canarias son los altos costes de cimentación, sobre todo en una fiesta de 30 o algo parecido en el cuarto total. Era distinto en Gales. Hacéis un análisis, no sale en Canarias, y es normalmente porque el coste de cimentación es muy alto. Os habéis planteado, no ha dado tiempo, eso está clarísimo, pero a la alternativa a Onsor, o sea, Onsor es muy caro por la cimentación. Bueno, echar unos pasos hacia atrás y... A la alternativa a Onsor te refieres en Canarias o en Gales? En Canarias. En Canarias. En Canarias el problema que tenemos es el espacio. Que además justamente, bueno, en el proyecto sí está reflejado, pero justamente en la zona donde vamos a realizar el proyecto, en Canarias, hay una gran cantidad ya de parques eólicos, aunque sean proyectados o desarrollados. Y creíamos... En Canarias los naturales. Sí, también, por ejemplo, Canarias, como hemos dicho, al tener una gran cantidad de especies protegidas, es más complicado realizar un parque eólico tan grande. Entonces, al usar un material flotante en el mar, es más viable o más fácil, de alguna forma. Y la última pregunta, esta sí que es curiosidad científica mía. La estructura de celosía que planteáis, habláis de las bondades del triángulo equilátero, pero el aerogenerador está en un vértice. Sí. Y con mi poquita cultura de mecánica, eso es sorprendente. O sea, estaría desequilibrado. ¿Cómo es? Sí, es por eso que tiene el sistema, que se mostraba el video, de elastres dinámicos y estáticos, que tiene, por un lado, los elastres estáticos, que es directamente un receptáculo rellenado de agua, que sirve para bajar el centro de gravedad. Y por otro lado, los dinámicos, que lo que van haciendo es compensar el empuje del viento y también dado el desequilibrio que tiene. Entonces, depende de dónde sople el viento. Y la intensidad lo que hace es ir rellenando cada receptáculo de forma distinta, cosa de balancear la estructura. Muchas gracias. Y enhorabuena. A ti, gracias. Hola. Por si no os acordáis de mí, soy Luis Miguel. Sí, 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 sí. Sí, hombre, sí, sí. ¿Os acordáis? Sí, sí, sí. Me alegro. Bueno, también os felicito por el proyecto que habéis hecho y por la presentación que habéis hecho aquí, con muy buenos vídeos explicatorios, justo en el momento en el que habláis justo de eso. No sé dónde habéis sacado los vídeos, pero están muy bien. Son muy, bueno, ayudan muy bien a la explicación, sobre todo de esta tecnología que, bueno, para mí era bastante desconocida. No tengo muchos comentarios que haceros, porque lo habéis hecho bastante bien, pero, bueno, sí, cosas que se me ocurren. Quizás por ser ingeniero de la parte de energía, pues he echado un poco de menos a escuchar más cosas de vatios y vatios hora, pero habéis hablado al principio, o creo que lo leí en el resumen ejecutivo, que los dos emplazamientos eran muy buenos para evacuar energía. Y, bueno, yo tengo entendido que las Canarias es un mal sitio para evacuar energía porque son islas muy pequeñas con bajos consumos. Estos son 200 megavatios. Supongo que a la red de Gran Canaria no le toca mucho, pero ¿habéis mirado eso un poco? Sí, de hecho, están planificadas redes interinsulares. Acércate al link. Hemos visto que está planificado, el gobierno tiene planificado la conexión interinsular entre Gran Canaria y Fuerteventura. Fuerteventura y Lanzalote ya están conectadas por el suelo marino, por lo tanto no habría ningún problema en evacuar. Se evacúa, obviamente, en el punto más cercano, que es la subestación de San Bartolomé de Tirajana, que está en Gran Canaria. Y luego, una vez ya, como tenemos planificado ya hasta Fuerteventura, tendríamos ya tres islas que autogoste sea. Otra cosa. Bueno, me ha gustado, si de energía y eso habéis hablado, a lo mejor no mucho, sí que habéis hablado de dos cosas que os valoro bastante, que es la logística del proyecto, o sea, que parece como que lo vais a ejecutar este año, o el año que viene, y también habéis dado mucho peso al estudio medioambiental. Que, bueno, me alegro de que estas cosas se den peso en una escuela como esta. Y por último, porque creo que no tengo más comentarios, he visto en el resumen ejecutivo que cuando ponéis la tablita de la producción de energía de las dos centrales, de las dos plantas, yo no sé si ha habido una confusión ahí, pero aparecen, no tengo la cifra ahora mismo, creo que lo que son gigavatios hora deberían ser megavatios hora. Revisad eso, porque a lo mejor es un problema de comas y puntos. Creo que habéis utilizado la puntuación americana, habéis puesto los miles, lo habéis puesto con comas, pero de todas maneras, luego aparece un punto decimal, y eché las cuentas ayer en casa 40 veces, digo, seguro que me estoy equivocando yo, pero al final no, creo que habéis multiplicado por mil la energía que vais a producir, y esto en una cuenta de resultados de un proyecto así puede ser catastrófico, porque vais así al ministro, con mira, mira lo que va a producir mi planta. Así que hay que tener cuidado siempre con las unidades y revisar las cuentas. Y nada más. Muchas gracias. Poco que añadir. Orgulloso de trabajar con vosotros, creo que el proyecto tiene un montón de trabajo, desde el punto de vista técnico, de la parte de presentación. Oscar muy bien, Alberto tenemos que mejorar alguna cosita, Antonio muy bien, pero muy largo, Agustina muy bien, un poquito rápido. Sí, que tenía, estaba probado en el tiempo. Pero bien, vamos a contar un poco todo. Y tengo que decir, creo que lo que decía antes, que la presentación y el proyecto, sí, el trabajo, se ve de por sí solo. Un placer haber trabajado con vosotros. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Aplausos. Gracias.